Buenas tardes, mi nombre es María Eugenia y para el día del libro os quiero recomendar este de Italo Calvino que se llama El Balón Rampante y a mí me ha gustado muchísimo, lo he leído varias veces y no por eso me deja de interesar. Para que sepáis de lo que va, lo mejor que hago es leeros la contraportada y así os entráis mejor de lo que yo pueda explicaros. Dice, cuando tenía 12 años, Cosimo Piavasco, balón de Rondó, en un gesto de rebelión contra la tiranía familiar, se encaramó a una encina del jardín de la Casa Paterna. Ese mismo día, el 13 de junio de 1767, encontró a la hija de los marqueses de Ondarribia y le anunció su propósito de no bajar nunca de los árboles. Desde entonces y hasta el final de su vida, Cosimo permanece fiel a una disciplina que él mismo se ha impuesto. La acción fantástica transcurre en las postrimerías del siglo XVIII y en los algores del XIX. Cosimo participa tanto en la Revolución Francesa como en las invasiones napoleónicas, pero sin abandonar nunca esa distancia necesaria que le permite estar dentro y fuera de las cosas al mismo tiempo. En esta espléndida obra, Calvino se enfrenta con el que, según él mismo declaró, es su verdadero tema narrativo. Una persona se fija voluntariamente una difícil regla y la sigue hasta sus últimas consecuencias, ya que sin ella no sería el mismo ni para sí ni para los otros. Creo que con esta contraportada, con lo que os he leído, seguro que os engancha. ¡Feliz día del libro y hasta pronto!